El IBEX 35 se aferra en esta jornada de martes a los 8.800 puntos. Lleva toda la mañana oscilando entre las subidas y las caídas y a estas horas se revaloriza en torno a un 0,2% y se sitúa por encima de este nivel. Hay dos protagonistas en esta sesión, por un lado BVA y por el otro día. Ambos han presentado resultados y ambos están cayendo a estas horas. BVA alrededor de un 1% y día un 9%. En el caso de BVA su beneficio neto hasta septiembre ha subido un 25,3% pero a los analistas no les acaban de convencer estos resultados. El consejero delegado Carlos Torres en la presentación de las cifras se ha referido, como vienen haciendo los responsables de los distintos bancos en los últimos días, a esa sentencia esperada del Tribunal Supremo sobre las hipotecas y ha repetido el guión. Ha dicho que la retroactividad no tendría sentido porque los bancos se han cegido en todo momento a la ley. En cuanto a día, se desploma un 9% después de publicar unas cifras que los analistas valoran negativamente y con la peculiaridad de que no ha desvelado su beneficio neto. Ha dicho que lo hará más adelante. Los expertos dicen que ahora mismo hay muy poca visibilidad en día hasta que concrete su plan estratégico y hasta que dé más detalles sobre estos resultados. También han publicado cifras otras empresas fuera de España, como por ejemplo BNP Paribas, que cae a estas horas en torno a un 4%. La entidad ha superado las expectativas en beneficio, pero se ha quedado por debajo de lo previsto en ingresos. En esta jornada se está hablando también de otros asuntos. Se sigue comentando todo lo ocurrido en las elecciones en Brasil y su impacto positivo sobre, por ejemplo, Santander y Telefónica en la jornada de ayer, lo que propició las subidas en el IBEX 35. También se continúa hablando de Angela Merkel y de ese paso hacia atrás que genera mucha incertidumbre en cuanto al liderazgo de la Unión Europea. Respecto a los datos macroeconómicos, se ha publicado el PIB de la zona euro del tercer trimestre, que crece a su ritmo más bajo en cuatro años. Y respecto a Estados Unidos, por los futuros a estas horas están subiendo medio punto porcentual después de las fuertes caídas de ayer en medio de las declaraciones cruzadas de Trump con el propio Trump. Primero advirtió a China de que podría imponer más aranceles y después en una entrevista ha señalado que se podría llegar a un gran acuerdo con China. Ya saben que Trump se reúne con Xi Jinping el mes que viene.